¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y este no es un vídeo cualquiera, este es el último vídeo del año. Sí amigos, por eso hoy decidí prender la cámara y que nos veamos porque desde hace rato creo que no nos vemos aquí en cámaras exceptuando los directos y ya me dirás tú si estar en directo, en mi calidad de directo es vernos, pero el caso... Amigos, espero de corazón que se la estén pasando muy muy bien en estas navidades antes de terminar este año y antes de empezar el siguiente espero que se la estén pasando muy bien con sus familias, espero que se la estén pasando a lo grande, comiendo de fiesta, lo que sea. Espero que estén celebrando mucho amigos, yo por supuesto como ven acá sigo con la casaca de la selección argentina porque sigo celebrando todavía, pero bueno es un tema que si quieren dejamos para después, no es lo que nos compete hoy. Lo que nos compete hoy es que, madre mía, o sea, ya se nos va a acabar el 2022, ya se nos va a acabar, madre mía, qué año increíble hemos tenido, qué año hemos tenido aquí, no solo en el canal sino en la vida en general, o sea, tengo muchas cosas en la cabeza, demasiadas, pero bueno, hoy es un día de celebración, hoy es un día especial, por eso les digo, hoy prendí la cámara por eso. Porque hoy, como ven en título y miniatura, vamos a estar celebrando el especial fin de año aquí en el canal de Jota Naranjito, amigos. Y bueno, quiero empezar este especial diciéndoles que, madre mía, a ver, quiero contarles un poco cómo me ha ido el año, sí, quiero contarles. Y para ser sincero ha sido, en términos generales, tanto el peor como el mejor año de mi vida, tengo que decirles. O sea, sé que suena raro, sé que suena raro, pero déjenme decirlo, a ver. Ha sido sin duda el peor año de mi vida porque en primera empezamos con sucesos ciertamente fuertes que me afectaron a nivel personal, los cuales no quiero recalcarlos aquí, ya lo saben, ya los tienen en directos previos, ya muchos de ustedes lo... Me cago en la p***, me pongo a grabar el especial navidad y hay un hijo de p*** afuera con un coche. No me la creo, no me la creo, no me la creo. Y sí amigos, tuvimos este suceso fuerte que me afectó bastante, pero es que luego, fuera de eso, entré a la universidad y ha sido un cambio radical en mi vida. Ha sido un cambio de, ha sido una vuelta de 180 grados, ha sido una cosa brutal. O sea, ha sido increíble, ha sido increíble, pero al mismo tiempo terrible. Se imaginarán que el mantener un canal tratando de traerles videos dentro de lo que cabe con cierta frecuencia es bastante complicado. Y luego ya si a eso le sumas el tener que estar pensando en tener un promedio decente para la universidad, es algo que mis horarios se desajustaron muchísimo y no tenía, a veces no tenía tiempo para hacer los videos y a veces no tenía tiempo para la universidad. Y es que, claro, sería muy fácil para mí ser un canal de Call of Duty normal, un canal de Call of Duty promedio. Porque claro, claro, imagínense, si yo fuera un canal de gameplays normal, le entraría a Warzone, tal no sé qué, pim pam, me sacaría unas partiditas, ¿cierto? Y sale, y eso sería el video diario. Pero es que en primera no puedo porque no tengo el PC para hacerlo de momento. En segunda, eso sería muy aburrido, ¿saben? Por lo cual he querido generar análisis más completos, videos algo más sesudos dentro de lo que cabe. Creo que así lo fui balanceando todo y al final tuvimos como resultado un buen año en el canal. Donde creo que el esfuerzo que le metí estuvo muy bien recompensa. Pasé en la campaña de este juego otra vez, hace una semana más o menos, porque estaba preparando el video sobre Gabriel Rourke de la mente del villano. Pero fue tan brutal el bombardeo de ideas y pequeñas partes de análisis en mi cabeza que no sabía qué hacer. Creo que como ustedes dicen, lo basado lo debo tener en la sangre, lo debo tener en la sangre. Porque creo que no es normal que haya empezado el año básicamente con un análisis de Call of Duty Ghost de 40 minutos, que duró ese video, 40 minutos. Y en 2022, o sea, y lo peor es que ese video a día de hoy tiene como 40 mil visitas. O sea, es una auténtica locura mamita querida, pero el año lo empecé así, empezó bastante bien. Y es muy interesante ver hacia atrás y ver que si bien no he cambiado demasiado, por lo menos yo no he cambiado en lo que considero. Creo que sí he logrado refinar el estilo, creo que sí he logrado mejorar un poquito la calidad del canal. Pero bueno, esa crítica se las dejaré a ustedes. Lo que sí puedo decir es que este año, aunque fue fugaz, es verdad, inicié una de las series que yo considero de las mejores series del canal y desde las que a día de hoy me siguen pidiendo mucho. Durante el tiempo que la saga Call of Duty lleva en el mercado, todas y cada una de sus entregas nos han dejado misterios que luego de mucho han sido resueltos. No obstante, aún hay demasiados que fueron dejados aparte por varias razones, ya porque no eran importantes, porque eran huecos argumentales o cosas así del estilo. Pero que de igual manera a nosotros, los verdaderos fans, sí nos interesan o al menos nos dejan inquietos, a pesar de no tener mayor peso en el lore de los juegos. En esta nueva serie abarcaré misterios con respuestas muy rápidas. La serie de tres respuestas rápidas me parece lo más freaky que hemos llegado a hacer aquí en el canal. O sea, nos pusimos modo freaky máximo, haciéndonos las preguntas más locas de la saga y creo yo, considero yo, que las estuvimos respondiendo bien, con cierta solvencia y con cierta lógica. Otra serie que también fue fugaz, pero que se hizo característica, fueron las tier lists, en la que reaccionamos, analizamos y criticamos las tier lists de las estrellas de la comunidad. Lo cual, sí me trajo mucho hate, te de decir. Entonces me trajo a muchos de ustedes que a día de hoy siguen fieles viendo los videos, fieles a mi opinión. Entonces creo que eso nos salió bastante bien. Y eso ya compra solo a la campaña. Además, no tiene huecos argumentales como la de Black Ops 2, no se mete en tejemanejes tan raros como la de Black Ops 1, tiene momentos épicos como la de Warfare 2. Es una campaña muy sólida, extremadamente sólida y que tiene ese plus de los villanos tan buenos. Del villano tan bueno que es el puto Kevin Spacey. Un punto de inflexión aquí en el canal bastante importante, y es que publiqué el que a día de hoy, y asumo que por mucho tiempo, va a ser el video más visto en la historia de este canal. O sea, ¿cómo es posible que un canal obtenga medio... ¿Cómo es posible que un canal como el mío, que no llega a los 50 mil suscriptores, obtenga medio millón de visitas en un video? Y no ha parado de aumentar eso. Las campañas de Call of Duty suelen ser muy directas en términos de diseño de nivel, nunca pasan de un gran pasillo a recorrer, por lo cual los hace bastante arcades a nivel jugable, y eso hace que seguir la historia no sea nada complicado. Pero eso no hace que determinadas misiones no te hagan querer tirar el puto control por la ventana. Yo soy Jota Naranjito, y les doy la bienvenida a este nuevo ranking, en el que repasaremos las misiones más difíciles de cada Call of Duty, desde Call of Duty 4 hasta Call of Duty Bangor. Si no se puede creerlo, porque ahora veo ese video que tiene tantas reproducciones, y digo yo, ese video ni siquiera se acerca a los mejores videos que he hecho, es una barbaridad. Pero bueno, o sea, estaba muy bien, eso está muy bien, yo por eso no me voy a quejar. Y además eso sin duda ha propulsado mucho el canal, muchísimo, en esos objetivos que nos impusimos al inicio. Pero Naranjito, toda esta chapa, y no nos has dicho el número bágico, el número de suscriptores que quieres tener. Vale, ustedes saben que yo soy ambicioso, ustedes me conocen, por lo que tengo que decirles que quiero terminar el año con 10 mil suscriptores. En serio, no ven coña, antes de que se rían amigos, en serio, quiero terminar el año con 10 mil suscriptores. Porque si amigos, en su momento parecía una auténtica locura llegar a los 10 mil suscriptores, pero ustedes me demostraron que era más que posible, porque vean, estamos cerrando el año ya rozando los 30 mil suscriptores, lo cual es una cifra muy interesante para un canal de Call of Duty que viene comenzando hoy en día. Y por eso yo quise elevar la apuesta, por eso quise dejarlo al siguiente nivel, amigos, quise seguir mejorando el contenido. Y es que en el 2021, una de las series más icónicas del canal fue sin duda el Iceberg de Call of Duty. Entonces pensé que sería buena idea renovarlo, que sería muy interesante readaptarlo a los nuevos tiempos con nuevos easter eggs de un poco más grande. Call of Duty, una saga de videojuegos impresionante hecha por Activision, de la mano de muchos pequeños estudios tales como Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer Games, por mencionar algunos. Esta es una saga que no tiene nada que envidiarle a ningún otro shooter, un universo lleno de historias, anécdotas y misterios impresionantes que todos hemos disfrutado alguna vez, que han dado lugar a innumerables misterios y teorías que aún buscan respuesta. También abrimos una serie en la que estábamos analizando esos juegos olvidados de la saga, o bueno, no olvidados, pero que si la gente ya los tiene como muy en el pasado, como los juegos de los dispositivos móviles, como lo puede ser la Nintendo DS, o como lo pueden ser los juegos de móvil antes del Call of Duty Mobile. Y es bastante interesante, y cuando la terminemos les aseguro que va a ser una serie brutal. Al parecer les gustó verme destrozar al pobre Call of Duty Black Ops Declassified, así que a petición de ustedes mismos, hoy voy a analizar el Call of Duty Strike Team, juego que, si no estoy mal, fue el primero de la saga que se lanzó para dispositivos móviles, así que hay que tener cuidado a la hora de juzgarlo. He de decir que este juego no está mal puntuado en los portales de críticas, como el Declassified. Y si no estoy mal, este juego es exclusivo de los dispositivos iOS, por lo que apenas lo he jugado, entonces me pregunto, ¿qué pasó con este juego? ¿Qué fue de él? ¿Qué aportó a la saga? O es muy malo. O es muy malo. Tanto en las medias como en las largas distancias. Es un arma tremendamente completa, con la que ganarás gran parte de los cara a cara, funciona bien de lejos, funciona bien de cerca, no tiene las carencias en cuanto a movilidad que si tiene la Remington, se parece más a la AK-12 en ese sentido, pero además tiene un mejor. Otra serie super freaky en la que analizábamos las armas en frío, tomábamos las estadísticas, una que otra vez las sensaciones, una que otra vez mi opinión, pero tomábamos las armas en su más puro estado y las rankeábamos amigos. Y claro, tengan en cuenta que esa serie todavía no termina, todavía estamos lejos de terminarla. Creo que para este momento ya habré subido la segunda parte del ranking, espero hacerlo, entonces, bueno, pero ahí vamos viendo que esa serie de verdad recibió mucho apoyo y vamos a continuarla y va a estar muy bien. Todavía nos falta que si Call of Duty Mobile, que si Warzone, que si Vanguard, que si Cold War, o sea, esa serie todavía tiene mucho para dar de sí. Y hablando de paciencia y hablando de cosas que tienen mucho para dar de sí, fue mucho lo que tuvimos que esperar para poder al fin tener el gran Modern Warfare 2. Pero mientras tanto, traté de darles una serie en la que analizábamos todo lo que fue ese camino de Call of Duty, uno detrás del otro, que si Call of Duty 4, Warfare 2, Warfare 3, así. Y fue todo eso que nos llevó hasta Call of Duty Modern Warfare 2, e incluso analizamos el resto de los juegos de Infinity Ward y eso nos dejó una serie muy interesante, con una que otra joyita. Y el análisis de Modern Warfare 3 fue un éxito, no sé cómo describir, de Call of Duty Ghost, así que es claro que les gusta Call of Duty Ghost y quieren que siga con esta serie. Por lo que sean bienvenidos al análisis de Call of Duty Infinite Warfare, el siguiente Call of Duty hecho por Infinity Ward en nuestro camino a Modern Warfare 2. Si bien les he dicho, y ustedes saben perfectamente, que este es uno de mis juegos favoritos de toda la saga. Esto es Washington DC, estamos ante la que para mí es sin duda la mejor misión larga en la historia de Call of Duty y probablemente la única, o por lo menos es la más icónica. Esta misión fue uno de sus puntos de quiebre, tanto para el juego mismo como para la saga en general. Aquí se marcó un antes y un después, lo que aquí ocurrió fue irrepetible para las campañas venideras. La calidad narrativa que se logró en este punto no tiene precedentes dentro de la saga misma y sin duda es un estandarte para el resto de la industria del shooter. Creo que esto también demuestra el cariño inmenso que le tenemos todos, todos en esta comunidad, tanto al Warfare 2 original como al Warfare 2 antiguo, al clásico. Y creo que sobre todo al nuevo le dimos un enfoque especial. El famoso año que tuvimos en Warzone y Vanguard, tanto tiempo de fantasear con él y al fin lo teníamos. Y ya hace casi una semana pudimos tener en nuestras manos la tan ansiada campaña del Gran Modern Warfare 2. Y yo no sé si estábamos preparados para esto, pero tenemos que abordar. Muchas campañas, mucho Warfare 2 en el canal naranjito, pero ¿dónde están los zombies de Call of Duty? Y ya que estamos en Cold War, la elección no fue muy difícil. Mauer de Atautin es el mejor mapa, ampliamente además. Partiendo desde la ambientación, por Dios, la Berlín con el muro destruido. Pero por favor, por favor, ya se pasaron. Esto es una obra de arte. ¡Qué mapa hermoso! Me tienen que perdonar los mapas hermosos. Pero a nivel gráfico y técnico, Mauer de Atautin es el mejor mapa de todos los tiempos en Call of Duty. Y reconocer que los zombies nunca han significado una parte importante del canal, a decir verdad. Pero durante la semana de Halloween que tuvimos, desee incluirlos. Creo que salieron videos bastante interesantes que a día de hoy pueden revisitar perfectamente. Y van a estar bastante top, porque fueron videos en los que intenté impregnar todo este nuevo estilo del canal. Que si rankings de armas, que si tops de mapas y todo esto. En una semana de Halloween. Ya de oro y la mejor arma en la historia de Call of Duty Zombies. Sin duda, de lejos además, con tal vez galaxias de distancia. Es el ciervo de Apoticón. Este arma, en serio, es una fuera de serie. Por favor, solo hay que leer el nombre y mirarla para hacerse a una pequeña idea de lo destructiva que puede llegar a ser. Por Dios. Yo tengo la costumbre de criticar a Treyarch, eso es verdad. Pero la manera en la que se sacaron la tula con este arma. Por Dios, con el diseño, con la funcionalidad. En serio, otro juego al que no le di demasiado protagonismo en el canal, creo que fue el de Call of Duty Vanguard. Ya que, a ver, el juego no, 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 no podemos salvar Call of Duty Vanguard, por más que queramos. Pero, por lo menos aquí en el canal, le dedicamos un último video dándole la cristiana sepultura que se merece un Call of Duty. Otro análisis casi de media hora que me parece digno de destacar, porque, bueno, ahí hablamos más o menos todo lo que fue el año del juego, cómo fue el juego y el impacto que nos dejó en la saga. Amigos, intenté empezar el video con la nota más positiva que pude, llamando a Vanguard, pues, olvidable. Pero tener que recorrer todo este traumático camino me demuestra que fui muy generoso llamando al juego olvidable. Este juego tomó todos los males que tiene la saga Call of Duty, no desde el 2019, sino probablemente desde el Modern Warfare de 2007, y los explotó, los llevó al límite. Hizo todo lo que una campaña puede hacer mal más allá de un aspecto positivo. Hizo todo lo que un multijugador puede hacer mal más allá de un par de virtudes muy contadas. Hizo todo lo que podía hacer mal en su integración con Warzone y, claramente, hizo todo lo que se pudo haber hecho mal con los gloriosos Zones. Y hablando de impacto en la saga, otro suceso que yo considero muy importante este año fueron los 10 años que cumplió Call of Duty Black Ops 2. O sea, es algo que de verdad me pareció increíble a destacar en este año, porque 10 años de Black Ops 2, y lo peor es que prácticamente nadie más lo revisito aquí en la comunidad de Call of Duty. Y yo quise dedicarle un sentido homenaje para un juego que, si bien yo me la paso criticándolo, tengo que reconocer que fue muy especial para mí. Pero como dije al inicio, ya pasaron 10 años desde que salió este juego, y los últimos 2 de estos 10 me los he pasado en una batalla campal contra los fanáticos de esta entrega, que no merece toda esa toxicidad alrededor. Por eso hago este video, no para satisfacer a nadie, no porque en realidad me importe lo que la gente piensa de mí, o no porque me importe estar de acuerdo con mis detractores, o porque siquiera quiera cambiar la manera en la que el resto de la comunidad me ve. Hago este juego porque me di cuenta de que después de 10 años de salida de Black Ops 2, no había dedicado ni un solo video de los más de 500 que tiene este canal, a exaltar las virtudes del que es probablemente uno de mis juegos favoritos. Muy bien, llegamos a este punto del canal en el que estamos reviviendo la cronología de Call of Duty, esta vez más grande que nunca, esta vez vamos a abarcar todos los Call of Duty, y no solo que vamos a utilizar la cronología de las campañas, ni de los universos principales, vamos a abarcar la cronología zombie, les voy a explicar todas las líneas temporales, todo lo que abarca los zombies, o sea, no solo los de Treyarch, sino los de los exo-zombies, puede ser, los de Infinity Ward, puede ser, y ya me veo yo que va a estar complicado este camino para resumir los zombies de Treyarch en un solo video. Lo veo complicado, y más con lo que nos han metido Cold War y Black Ops 4, pero creo yo que es un objetivo logrado. Sin lugar a dudas, el universo que ha construido Call of Duty, juego tras juego, es uno de los más amplios en toda la industria del videojuego, y muchos son los intentos que se han hecho para explicar toda la gran y compleja historia de este gran y complejo universo. Así que hoy vengo con mi propio aporte a la comunidad. Como ustedes sabrán, soy el tipo reconocido por intentar solidificar la teoría multiversal en Call of Duty. Y hoy, después de noches sin dormir y meses editando para pulir esta teoría, finalmente les vengo a presentar la teoría definitiva del multiverso Call of Duty. Y bueno amigos, creo que con esto es con todo lo que me quedo al final de año. Sé que es un mega hiper resumen, o sea, más no lo pude haber resumido, porque, madre mía, ya me dirás tú, resumir de todo un año de subir videos constantemente en un video de 20 minutos es una barbaridad, pero eso es con lo que me quedo yo, con las cosas positivas, con todo lo bueno que hemos hecho este año, con todos los amigos que hemos ganado en el camino, con todos los directos que hemos hecho, todas las opiniones basadas que hemos dado, todos los madrazos que nos hemos dado contra gente de la comunidad, o sea, todo eso, con todo eso me quedo en el año amigos, pero sobre todo me quedo con ustedes. Ustedes que un año más me hacen posible estar aquí sentado como un tontico, con mi silla, con mi foco, con mi micro, hablándole a una cámara como un tonto, pero porque sé que ustedes van a estar ahí del otro lado escuchándome. De pronto usted puede que no sea el video con más visitas del canal. No me importa, porque estos videos los hago para que ustedes y yo nos la pasemos bien, para que pasemos un buen rato amigos, y qué mejor que pasar un buen rato aquí juntos en Navidad amigos. Entonces, espero que este video les haya gustado, espero que este año en el canal de Jota Naranjito les haya gustado, y lo único que puedo hacer es prometerles que se van a venir cosas muy grandes. No tendrán que esperar mucho, porque yo creo que ya el primero, el primero de 2023, primero de enero, vamos a estar publicando el primer video del año, entonces ahí vamos a estar pendientes, vamos a ver qué objetivos nos planteamos. Pero eso amigos, muchísimas gracias por todo, por haberme acompañado durante este año, por hacer que este sueño que es Jota Naranjito siga siendo real. Y nada amigos, una vez más y por la última en el año, nos vemos la próxima. Adiós, los quiero. ¡Suscríbete al canal!